¡Nos vemos! Ahí viene el dedo. y 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 el jardín de las auroras hoy me trae un nuevo día que una astilla de tu vida de amor el marfil de tu sonrisa se extasió junto a tu tierra mi y y y enero ni y allá va del corcel que es el potro de mi corazón sin frenar su pasión se fue al campo verde del amor al mirar el manjar en la fuente de tu corazón fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor y El poema de tus besos lo leí dentro de tu alma Y en las quietas mansas aguas de cristal Sos arcuirid en mi día y la lluvia del verano En tus manos fue la noche trajina Allá va el corcel que es el potro de mi corazón Sin frenar su pasión se fue al campo verde del amor Al mirar el manjar en la fuente de tu corazón Fue la miel de los dos que endulzó nuestra vida de amor De amor De amor ¡Gracias! ¡Gracias!